escambrai es un medio multiplataforma por eso puedes encontrar nuestros contenidos en facebook twitter instagram youtube picta y en nuestra página web www escambrai.com visiones el noticiero semanal de escambrai intenta retratar la realidad del espirituano un flashazo noticioso desde el centro de cuba que ahora presenta titulares ejecutan labores de mantenimiento un acueducto espirituano listos hoteles de la provincia para recibir avalancha de turistas los estadios cubanos se convierten en empresas en el segmento deportivo miguel ángel cruz trae los detalles esta semana ha sido noticia en santi espíritus la interrupción del abasto de agua en la capital provincial como anunció escambrai durante varios días quedó completamente interrumpido el servicio alrededor del 70 por ciento de los habitantes de la ciudad espirituana debido a la reparación capital en parte de la red de suministro los trabajos se realizaron en un lugar clave llamado nodo 24 un sistema de interconexión muy complejo que regula el abasto en la villa en ese lugar ubicado en calle primera del kilo 12 se han presentado salideros desde hace tiempo y actualmente las pérdidas de agua por esa razón ya sumaban unos 60 litros por segundo aunque anteriormente se emprendieron diversas labores de mantenimiento y reparación allí el estado técnico de ese sistema empeoró y exigía una reparación capital considerada de gran complejidad y que se desarrolló de forma ininterrumpida para mejorar el abasto a algunas zonas periféricas y más altas de la ciudad la reparación fue ejecutada por la unidad empresarial de base de mantenimiento y construcción de acueductos con el apoyo de las empresas seti construcción y montaje santispíritus y aprovechamiento hidráulico en lo que se considera la probable recta final de la etapa pandémica por kobe en santispíritus la incidencia del dengue añade complejidad a la situación epidemiológica espere los pormenores en directo al grano la nueva estrategia del instituto nacional de educación física y recreación de convertir en empresas los principales estadios de cada provincia hacerlos más productivos y brindarle autonomía ha suscitado múltiples interpretaciones por parte de la afición cubana en palabras del vicepresidente primero del inder raúl fornés valenciano al comentarista deportivo de bien guerra despeja todas las dudas con respecto al tema es precisamente evaluar las instalaciones deportivas nuestras que tenemos en este caso el béisbol sobre todos los estadios principales de convertirlo en empresas empresas estatales socialistas que a partir de la el objeto social que éstas tendrían es decir la posibilidad de arrendar espacios todos los espacios que nosotros tenemos ustedes conocen nuestros estadios pues entonces darle participación a las otras formas de gestión por ejemplo las mi pymes sin perfectamente pueden arrendar los espacios y tributar servicios que por supuesto van a beneficiar a nuestra población que es lo que estamos nosotros tratando de lograr que nuestros estadios se conviertan en esa nueva forma esa nueva forma de gestión tengan una participación que garanticen un mejor servicio a la población y también un mejor espectáculo no tiene que ver nada convertir en empresa la instalación deportiva a lo que en ella va a suceder el principio que es el que defiende nuestro pueblo que está refrendado en la constitución de la república que el deporte es y seguirá siendo gratuito en cuba que la formación desde la edad escolar hasta el alto rendimiento seguirá siendo gratuito eso no riñe con que se convierte en una empresa esta alternativa persigue conseguir el calificativo de espectáculo al juego de béisbol en nuestro país se prevé aplicar en la venidera serie nacional y traerá retos como todo emprendimiento resulta prometedora la nueva estrategia brinda autofinanciamiento a la propia instalación deportiva responsabilidad la cual recaía de manera total en el presupuesto del estado la mentalidad cambia para obtener ganancias mejorar la economía pero no se desliga del concepto de que en cuba dichos espacios tienen acceso todas las personas para la práctica deportiva de manera gratuita porque constituye un logro de nuestra revolución la provincia de santispíritus se abrirá al turismo a finales de noviembre mientras las cifras de contagios siguen cuesta abajo su principal destino trinidad se encuentra listo para recibir a visitantes nacionales y foráneos tras la reapertura de fronteras y la actualización de los protocolos sanitarios contra la cobi los hoteles la ronda las cuevas y memoris trinidad del mar del grupo cubanacán y en topes de collantes los helechos curoteles cambray y villa caburní de gaviota figuran entre las primeras instalaciones en reanudar sus operaciones como parte de un proceso gradual al que le siguen rancho atue y los laureles pertenecientes a isla azul y los de la línea encanto en la capital espiritual reiner rendón fernández delegado del ministerio del turismo en la provincia declaró a escambray que en la planta hotelera se ejecutan acciones de limpieza pintura y reanimación de áreas y servicios con las correspondientes señalizaciones de distanciamiento físico en los espacios comunes a fin de ofrecer una estadía más segura a los clientes y a la vez proteger a los trabajadores entre las labores más significativas se trabaja en las 65 habitaciones fuera de orden que en su mayoría deberán estar listas para la temporada alta así como en la instalación de calentadores solares equipos de clima y televisión y la limpieza de toda la playa hancón entre otras acciones rendón fernández agregó que también se prioriza la reparación de viales estratégicos en muy mal estado como el que conduce a la península de hancón además de calles importantes en la ciudad y la reparación del empedrado en algunas zonas del centro histórico donde también se retocan fachadas de viviendas e instituciones culturales emplazadas en ese sitio declarado patrimonio de la humanidad desde que dejó de ser noticia en los meses mayo y junio del 2020 el dengue enfermedad infecciosa causada por el mosquito aedes aegypti le había conferido una tregua a la provincia espirituana ni siquiera en el período lluvioso se escuchó hablar del padecimiento desplazado inusualmente por una alta incidencia de la cobi pero desde finales de septiembre el mosquito ha vuelto a volar picar y enfermar y tanto octubre como los días iniciales de noviembre han transcurrido con una alta incidencia de casos febriles inespecíficos que es la primera señal del dengue días atrás el número de sospechosos de padecer la enfermedad superaba los 1200 y aunque no todos terminan por confirmarse las estadísticas revelan que en tales casos se trata casi siempre de enfermos reales con las mayores tasas de incidencia aparecían durante las últimas semanas los municipios de santispíritus cabaiguan jatibónico itahuasco de acuerdo con las autoridades del centro provincial de higiene epidemiología y microbiología durante esta etapa los casos febriles sugestivos de dengue se han ingresado en los hospitales camilos y en fuegos y pediátrico provincial aprovechando el descenso en el número de enfermos por kobe tenía lugar un reacomodo de los centros de atención en los municipios para identificar los que serían utilizados en el ingreso de nuevos sospechosos de dengue a falta de recursos suficientes para una fumigación masiva el tratamiento adulticida dirigido a erradicar el mosquito se ha venido aplicando por manzanas o cuadrantes en cabaiguan y santispíritus se desplegarán acciones intensivas de carácter integral desde mediados de noviembre y a lo largo de un mes criterios especializados apuntan a una mayor presencia de dengue en aquellos lugares donde proliferó más la cob y igualmente al comparar los síntomas de ambas dolencias sostienen que la fiebre suele ser más elevada en el dengue al igual que la cefalea los dolores musculares y articulares también resultan más notorios y el dolor retroocular no suele aparecer en la cob y sino tras el contagio por el mosquito síntomas que usted debe tener en cuenta en estos tiempos en que vamos de pandemia en pandemia la línea del ferrocarril está a punto del colapso en un área periférica de la ciudad de santispíritus si quiere descubrir qué está sucediendo allí consulte la edición impresa de escambray de este 13 de noviembre como siempre de buena tinta este 15 de noviembre retoman el curso lectivo 2020 2021 los alumnos de la enseñanza primaria de preescolar a quinto y de esta forma el estudiantado de santispíritus como el resto del país estarán nuevamente en las aulas gracias al completamiento del esquema de vacunación contra la cob y 19 algunos estaban deseosos por volver a la rutina que conocían antes de la llegada de la pandemia en 2020 y otros se incorporan con cierto rechazo más lo cierto es que nuestros niños y adolescentes regresan a las instituciones educativas luego de haber vivido una etapa que probablemente ninguno olvidará nuestros estudiantes no son los mismos de hace dos años miles lamentablemente enfermaron de kobe y enfrentan sus secuelas físicas y emocionales muchos otros sufren los efectos psicológicos causados por el distanciamiento físico e incluso por el estrés familiar para el resto de la sociedad el reinicio del curso escolar representa probablemente el principal marcador que indica la vuelta paulatina a la normalidad sin embargo esta palabra hoy no puede asumirse como tal porque seguimos bajo el riesgo de contagiarnos o reinfectarnos con el virus el actual período lectivo 2020 2021 prevé concluir en todas las enseñanzas el venidero 11 de marzo al tiempo que el 2021 2022 iniciará el día 14 de ese propio mes sin embargo desde ahora y hasta esa fecha nuestros alumnos necesitan ayuda para superar esta propia etapa así como las lagunas en su aprendizaje un desafío al que le urgen un esfuerzo extraordinario de ellos mismos y en esa misma medida de sus familias y docentes finaliza visiones el noticiero de escambra y si aún no te has suscrito activa la campanita danos la oportunidad de informarte mientras recorres las redes sociales nos vemos para los colegios de los 5 corte de escambra y si aún no te has sujito a la misma medida de acordar esta página de la zona grande del 202 en la zona pequeño tercera que se quên el momento termino cuenta de un sentimiento de escambra y si aún no te es el espacio másbastoso y si aún no te has sueldad ni si aún no te vas a ver no te van a la misma manera de asunto no te vamos a la misma plara y de frente a la posición